Muy bien, luego tenemos por acá las llamadas hepatopatías autoinmunes, en la cual tienen que acordarse de estas tres, la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria, tenemos esos tres, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria, entonces vamos con la primera, la hepatitis autoinmune, miren, predomina en mujeres jóvenes, en una relación de 4 a 1, mujer joven, que va a tener clínica de hepatitis, te van a decir que la mujer tiene astenia, tiene anorexia, tiene dolor en hipocondrio derecho y en su perfil hepático, ¿qué vas a encontrar? Aumento de transaminazas, en su perfil hepático, va a estar aumentado las transaminazas y lo que ya clínicamente te debe orientar de que es un problema inmunológico, es que está asociado a otros problemas inmunológicos, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Que es la tiroiditis autoinmune, la diabetes mellitus tipo 1, entonces está asociado a otros problemas inmunológicos y el que primariamente te va a decir que se trata de un problema autoinmune son los autoanticuerpos, ¿correcto? Los autoanticuerpos, en este caso el más sensible es este, anapositivo, como lupus, ¿no? Anticuerpo antinuclear, anapositivo, eso ya te orienta a una hepatitis autoinmune o el anticuerpo más específico que es el antimusculo liso, ese es el anticuerpo más específico, el antimusculo liso, ¿correcto? Y cuando el anticuerpo no te da el diagnóstico, pero tienes la sospecha clínica, ¿no? Porque es una mujer joven que tiene otros problemas autoinmunes, entonces no tiene antecedente de infecciones virales, no consume alcohol, entonces ¿por qué se produce esta hepatitis? Lo más probable es que sea autoinmune y si los autoanticuerpos no están positivos, el que te va a confirmar o te va a dar diagnóstico de certeza, esa, recuerden en los problemas hepáticos, es la biopsia y en la biopsia van a tener infiltración de linfocitos B, ¿y quiénes son los linfocitos B? Las células plasmáticas, eso ya nos da el diagnóstico de certeza de la hepatitis autoinmune, ¿no? Por eso en esa pregunta de examen que era difícil, ¿por qué? Porque les habían dado un caso de hepatitis, mujer joven con hepatitis, aumento de transaminazas, te colocaban serología para virus negativo, ana antimusculo liso negativo te colocaban y te colocaban cuál era la causa de la hepatitis, ¿no? Entonces, pero te daban este dato, la biopsia, los anticuerpos estaban negativos, pero la biopsia te decía infiltración de células plasmáticas, por eso la respuesta era hepatitis autoinmune, ¿no? Entonces muchas veces en los problemas inmunológicos los anticuerpos pueden estar negativos, ¿no? Por eso ya ahí en esos casos hay que recurrir a la biopsia, ¿ya? A la biopsia. Similar a la enfermedad celíaca, ¿no? En el niñito. Si yo le dozo, estoy sospechando enfermedad celíaca, le dozo los anticuerpos, antitransglutaminasa, antiendomicio y nos sale negativo, pero la sospecha clínica es de enfermedad celíaca, hay que hacerle biopsia del intestino delgado, ¿no? Al final, el diagnóstico por biopsia ya es el diagnóstico confirmatorio de certeza que nos va a dar el diagnóstico final. Tratamiento inmunosupresor, ¿no? Corticoides, asiatropina, ¿no? Corticoides, asiatropina. Muy bien, en la cirrosis biliar primaria también esta predomina todavía más en mujeres. La relación es de 9 a 1, ¿ya? Predomina en mujeres. Y el antecedente, ¿no? ¿Con qué se asocia la cirrosis biliar primaria? Con esclerodermia, con esclerodermia. La esclerodermia localizada, ¿no? El síndrome de Kress. Esclerodermia localizada, que es el síndrome de Kress. Entonces, con eso se asocia la cirrosis biliar primaria, que predomina en mujeres, ¿ya? Cursa con colestasis. Por eso va a tener ictericia, coluria, acolia, pero el síntoma cardinal que predomina es el prurito, ¿ya? Les van a hablar mujer con prurito intenso y que en su perfil hepático va a tener ictericia y aumento de la fofatasa alcalina y la GGT, que nos habla de una colestasis, que nos habla de una colestasis. Entonces, nos da prurito intenso. Miren, ¿qué inmunoglobulina eleva? La M, ¿ya? Cursa también con melanosis. Cursa con mala absorción, ¿ya? Por eso la cirrosis biliar primaria, este, nos cursa con melanosis, mala absorción y este anticuerpo, ¿no? Este es el que nos define el problema autoinmune, que es el antimitocondrial. Anticuerpo mitocondrial. Ama positivo, ¿no? Ama positivo, ¿ya? Entonces, acuérdate las cinco M's de la cirrosis biliar primaria. ¿Cuáles son las cinco M's? Entonces, mujer, porque predomina, ¿no es cierto? En sexo femenino. Eleva la IgM. Su anticuerpo se llama antimitocondrial. Cursa con melanosis y mala absorción. ¿Ya? Esas son las cinco M's de la cirrosis biliar primaria. Mujer, eleva IgM, antimitocondrial, cursa con melanosis y mala absorción. ¿Ya? Pero el síntoma cardinal es el prurito, ¿no? Prurito colestásico. ¿Ya? Muy bien. Su anticuerpo es el antimitocondrial. Y en la biopsia que vamos a tener, esto de acá. Lesión de los conductos biliares intrahepáticos. ¿No es cierto? Porque es una causa de colestasis intrahepática. Entonces, se llama lesión ductal florida. Lesión ductal florida. Se lesionan los pequeños conductos. Los conductos biliares pequeños son los que van a sufrir este cuadro de fibrosis, ¿no? Muy bien. Y en el caso de la colangitis esclerosante primaria, ¿ya? Acá ya es diferente a los dos anteriores porque, como pueden ver, predomina en varones. ¿Ya? Predomina en varones, ¿no? En una relación de dos a uno. Y acá el antecedente que les van a dar es paciente con antecedente de colitis ulcerosa. Paciente con antecedente de colitis ulcerosa que empieza a hacer colestasis. Ahí está, mira. Eleva fosfatasa alcalina, eleva GGT. Coluria, ictericia, colia, ¿no? Entonces, cuando un paciente con colitis ulcerosa empieza a hacer colestasis, debemos descartar colangitis esclerosante primaria, ¿no? ¿Cómo se llama su anticuerpo? P-anca. Anticuerpo P-anca, ¿no? Igual, acuérdense que otras, que las otras vasculitis, ¿no? ¿Qué vasculitis se levan P-anca? La poliangiitis microscópica también, ¿no? Schur-Strauss también tiene P-anca positivo, ¿no? Acuérdense también, colangitis esclerosante primaria eleva P-anca. Muy bien. La colangitis esclerosante primaria, doctores, muchas veces la biopsia queda muy relegada. ¿Por qué? Porque no solo se afectan los conductos pequeños, sino también los conductos grandes a nivel intrepático. Por eso, en vez de biopsiar, podemos utilizar los estudios de imagen. Una colangio resonancia o más específico ya la colangiografía retrogrado endoscópica, ¿no? CEPRE. Entonces, los estudios de imagen nos pueden ayudar a ver la lesión en los conductos biliares intrepáticos. Porque no solo se afectan los conductos pequeños, sino también los conductos grandes. Pues acá podemos aprovechar la imagen. Y la imagen que nos va a dar, ¿no es cierto? La colangio resonancia o la CEPRE. Miren, los conductos biliares intrepáticos van a tener esta forma. Fibrosis, estenosis en segmentos y se va a conocer con el nombre de conductos biliares arrosariados. Arrosariados, ¿no? O sea, como un rosario. Porque hay varios puntos de estenosis. Conductos biliares arrosariados. Muy bien, entonces eso también nos debe hacer sospechar de esta patología. ¿No? Tratamiento, en ambos casos, el tratamiento es con este ácido biliar sintético. Que también lo utilizábamos en la colestasis gravídica, ¿no? En el embarazo. El ácido urso desoxicólico. Ácido urso desoxicólico. Es el ácido biliar sintético que utilizamos. En estas dos patologías. Muy bien, luego tenemos acá la hepatopatía por alcohol. ¿No? Recuerden que el 80% del alcohol se metaboliza en el hígado. La mayor cantidad de etanol se metaboliza en el hígado, ¿no? ¿En qué forma forma este metabolito tóxico? ¿No? Entonces, recuerden la enzima, el alcohol deshidrogenasa va a convertir el etanol en acetaldehído, que es el metabolito tóxico. ¿Ya? Acetaldehído. ¿Ya? Y este es el que va a producir el daño a nivel hepático, ¿no? El acetaldehído. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la forma de daño más frecuente, no? La lesión más frecuente, benigna, porque es reversible, viene a ser el hígado graso. ¿Ya está? La esteatosis hepática por alcohol. Esta es la lesión más frecuente, más benigna, porque es reversible. ¿No es cierto? Es reversible. Entonces, cuando el paciente empieza a consumir alcohol, el primer daño es este, el hígado graso. ¿Ya? Y es reversible porque si el paciente deja de consumir alcohol, ¿no es cierto? El hígado regresa a su estructura normal. Entonces, por eso es benigna, es reversible. Miren, 90-100%, ¿no? De los pacientes que consumen alcohol van a tener este cambio. Recuerden el consumo tóxico, ¿no? 40-50 gramos de etanol al día. Ese es el consumo tóxico. 40-50 gramos de alcohol por día, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la lesión más frecuente. Recuerden que hay causas de hígado graso no alcohólico. Y eso se ve en el paciente con obesidad y diabetes, ¿no? Obesidad y diabetes son las causas de hígado graso no alcohólico. Muy bien. Y cuando ya se expone de manera intensa, es decir, cuando hace una exposición aguda, intensa, ¿qué puede desencadenar? Una hepatitis. Y cuando ya se produce la hepatitis por alcohol, no solamente vamos a ver el cambio graso, que tenía el hígado graso, ¿no? Sino que acá vamos a ver necrosis del hepatocito. Necrosis, inflamación. Los llamados cuerpos de Mallory. Cuerpos de Mallory se observan en la hepatitis por alcohol. No son patognomónicos, ¿ah? También se ven en otras patologías. Pero justamente también el alcohol produce en los cuerpos de Mallory, ¿ya? Entonces, hay necrosis, inflamación asociado al cambio graso. Y la característica de la hepatitis por alcohol, doctores, es que eleva las transaminasas, pero la que predomina es la TGO. La que predomina es la TGO. Sobre la TGP. Entonces, la elevación de TGO es mayor con respecto a la TGP. Esa es la característica de la hepatitis por alcohol. La elevación de transaminasas es a predominio de TGO. En una relación de 2 a 1, ¿no? En una relación de 2 a 1. También eleva de forma aislada GGT. Eleva de forma aislada GGT. Y en el hemograma, ¿cuál es la característica del alcohol? Que genera macrocitosis. Cuando te dicen anemia macrocítica, pero ojo, no megaloblástica, ¿no? No megaloblástica. Porque la anemia macrocítica megaloblástica es por déficit de folato B12. Esta es una anemia macrocítica no megaloblástica. Cuando es por consumo de alcohol. Entonces, esos datos, doctores, nos deben hacer sospechar de una intoxicación por alcohol. En este caso, ¿no? De una hepatitis por alcohol. Y hay un síndrome también, por ahí que les puedan preguntar, que es el síndrome de SIEF. El síndrome de SIEF, que cursa con una hepatitis por alcohol, con dislipidemia y hemólisis. Hepatitis por alcohol, dislipidemia y hemólisis. Esa es la triada del llamado síndrome de SIEF. Hepatitis alcohólica, dislipidemia y hemólisis. ¿Correcto? Hemólisis. Muy bien. Luego tenemos por acá el tratamiento de la hepatitis por alcohol. Cuando es un hígado graso, simplemente la recomendación es apoyo nutricional y abstinencia, ¿no? En el hígado graso. En la hepatitis por alcohol, aparte del apoyo nutricional, ya hay que dar manejo farmacológico. Sobre todo en los casos graves. Y ahí el tratamiento es con corticoides. La hepatitis con alcohol, por alcohol se trata con corticoides. ¿Estamos? Muy bien. Entonces utilizamos prednisolona por vía oral. ¿No? La alternativa es la pentoxifilina, ¿no? Esta es la alternativa. La pentoxifilina. Muy bien. Y el cuadro o la lesión crónica, ¿no es cierto? La exposición continua o ataques repetidos de la hepatitis aguda. O sea, la lesión crónica del alcohol, el consumo crónico, ¿no? Va a llevar al paciente a esta lesión que ya es irreversible. Que viene a ser la cirrosis, ¿no? La cirrosis. Entonces la cirrosis ya es el cambio irreversible. Porque acá, ¿qué va a haber? Fibrosis. Acá va a haber fibrosis. Sobre todo a nivel del área portal, ¿no? A nivel del área portal. Pero para que hables de cirrosis, no solo tiene que haber fibrosis del hígado, doctores. Sino también tiene que haber este aspecto, ¿no? Los llamados nódulos de regeneración. Nódulos hiperplásicos. Debe haber esos dos. Fibrosis más nódulos de regeneración para hablar de una cirrosis. Entonces los tractos fibróticos, sobre todo a nivel del área portal. Por eso, ¿con qué se complica la cirrosis? Con hipertensión portal. Porque la alteración en la anatomía del hígado genera alteración vascular. Y esa es la gran complicación de la cirrosis, ¿no? Porque se va a descompensar por la hipertensión portal. Y los nódulos, que en el caso del alcohol produce micronódulos. Es una cirrosis micronodular. También llamada cirrosis nutricional. Cuando les digan cirrosis micronodular, cirrosis nutricional, esa es la producida por alcohol. ¿No? Producida por alcohol. Entonces hay fibrosis más nódulos hiperplásicos. Acá lo único que debemos hacer es compensar al paciente, ¿no? Porque ya la lesión es irreversible. Debemos mantener al paciente compensado. Debemos mantener al paciente compensado. Y dos datos clínicos, recuerden, para pensar o para sospechar que un paciente está consumiendo alcohol de forma crónica. Y ya está siendo toxicidad. La llamada hipertrofia de las glándulas parótidas y la contractura de dupo y tren, doctores. La hipertrofia de las glándulas parótidas y la contractura de dupo y tren son los dos datos clínicos que te deben hacer sospechar que el paciente ya tiene consumo de alcohol de forma crónica, tóxica. Y que debemos vigilar porque debemos evaluar con perfil hepático, con ecografía, para ver el tipo de lesión, ¿no? Ya que si el paciente ya tiene una cirrosis establecida, ¿cuál es el problema de la cirrosis? Que aumenta el riesgo de hepatocarcinoma. Aumenta el riesgo de hepatocarcinoma. Por eso, todo paciente con cirrosis, doctores, se debe evaluar cada seis meses con ecografía y alfa-fetoproteína. Cada seis meses a un paciente con cirrosis, debo evaluarlo con ecografía y alfa-fetoproteína. ¿Correcto? Muy bien. ¡Gracias!